Esta preñada, esta preñada guache, no le quiere decir guacita Que cosa, que cosa Que esta preñada y no le quieres decir a frente de la sátra Oye nada que no traes lumi porque esta hecho de guapo en una fiesta Maricón y Denile se comió toda la película y nos vamos a dormir loco Que vamos a hacer, volvíala Volvíala, loguea, ¿no? Ya sabes Ahí está lumi, por puta ya Ahí va la guarda No te juro No te juro Gachito, preste, 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 preste Tiene que lo quince, caiga guachito Ya te, ya te, ya te Ya te, ya te Ya te, ya te ¿Cómo que se llama así? Que tiene que estar ahí No, 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 no Ahí viene alguien abajo, ahí viene alguien abajo, Gachito ¿Que cosa? Está bien abajo, pila Ya ¿Está jugando en el play de tu bebé o en el teléfono guachito? En el teléfono guachito Ahí viene otro lugar Ahí viene otro lugar Ya mira, ahí me dajo uno, hija Ahí me dajo uno, estoy contando acá dos pendejos Mi guacho no me está ayudando ni verga, loco A ti, a ti, a ti, a ti, a ti A ti, a ti, a ti A ti, a ti, a ti A ti, a ti A ti, a ti A ti A ti Que dispo, caballo A ti Una, ayuda A ti ¿Se puede ser? Aguantución Yo tengo una. A ver tu viste. Acá con una pecera Daniel. Acá atrás. Acá atrás. Aguacho. 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 Están disparando. Soy yo señor. Aguacho. Están disparando el sapo de Rosita. Oye. Respetame por favor. Oye Daniel. ¿Qué pasó? Ayer. Estamos jugando con Daniel. Un velocirracho. Danielín. Oye. Oye Daniel. No. me dice que es el final Que vamos a ver, que es mi cameta Vamos a matar Pero es una fantasma landing desde el chamaco está jodiendo la ley desde el franco por el que era libre lo ponemos hoy y mañana arriba la verdad es la bichota luviano la bichota luviano aguanta maricón, aguanta, vamos a empezar aquí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hace luvio y guay? ¿Qué escucha? Aguanta, aguanta, aguanta Esa nena cuando baila me vuelve loco Sí, yo puedo hacer un show y ya está, aguanta, aguanta, aguanta ¡Aaaah! Yo sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo Qué puta Qué chico tengo que hacer todos los malos Aquí se culean, loco Hola Hola ¡Vamos a ver el culo! ¡Vamos a ver el culo! ¡Uy! ¡Está quedó una de acá! ¡Se puso! ¡Ere mordos! ¡Ere mordos! ¡Ere mordos que está! ¡Anda va entre ellas! ¡Que te desea hacer mariscones! Yo me puse en las cajas y yo ahorita estaba por allá y yo andaba en una... Mordos, 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 mordos mordos ah bien 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ella es curiosa Que se mire un rifle morado, tipo puta, un rifle paralelo y su hijo va ¿Cómo está? Yo estoy detrás y le cojo la esposa ¿Aquí o no? Ya voy ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? Está escondidito el hijueputa ¿Sabes que huele el hijueputa? Ahí lo maté, qué rico el hijueputa lo maté, su marido lo mató Lo maté yo creo que eliminaste a la salida, hombre Cámara, cámara 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 y 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